¡Oh! ¡Ay! ¡Santo como el Señor! ¡Nuestro Dios! ¡Que Dios es un abenito! ¡A venito para vencer! ¡Que Dios es un abenito! ¡A venito para vencer! ¡Que Dios es un abenito! ¡A venito para vencer! ¡Que Dios es un abenito! ¡A venito para vencer! ¡No es Santo como el Señor! ¡No es Santo como el Señor! ¡No es Santo como el Señor! nuestro Dios ¡No es Santo como el Señor! No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios, ¿por qué no? No puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo, ¿por qué no? No puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo, ¿por qué no? No puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo, ¿por qué no? No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor, nuestro Dios, nuestro Dios, nuestro Dios, nuestro Dios. Toda la orilla, toda la fe, en Jesús y yo Dios conciente. Toda la orilla, toda la fe, en Jesús y yo Dios conciente. Toda la orilla, toda la fe, en Jesús y yo Dios conciente.